Gusano del corazón se le llama, básicamente porque se aloja en el ventrículo derecho del corazón y en el atrio derecho y también puede afectar la vena cava caudal. Es una de las enfermedades que puede llegar a acabar con la vida de los pacientes de una manera triste. Dirofilaria como tal, que es el nombre del parásito, es un nematodo que se transmite por mosquitos de las familias AEDEX y CULEX. Estas son las hembras quienes pican a los pacientes. El mosquito llega y pica al perro o al gato y más o menos después de 5 a 6 meses vamos a ver los primeros signos clínicos. Generalmente tos, también puede haber disnea, la disnea es la dificultad respiratoria y también puede haber intolerancia al ejercicio como signo asociado. Pérdida de peso, los pacientes empiezan a bajar de peso y ya en una etapa un poco tardía puede haber algo que le conocemos como asitis, que es digamos que líquido dentro de la cavidad abdominal. Es una enfermedad que principalmente se presenta en lugares tropicales, por eso es importante que cada vez que un paciente viaje, sobre todo en un clima tropical donde haya muchos mosquitos, tenga medidas preventivas. Hay el uso de fármacos como medida preventiva, aparte también hay el uso de algunas pipetas, que se pueden utilizar como repelentes, pero no es como los que utilizamos para los humanos. Es muy variable, cada paciente puede tener diferentes complicaciones, pero si se detecta digamos a tiempo hay mayores posibilidades de que el paciente pueda tener una adecuada calidad de vida y pueda salir adelante. En la Ciudad de México no es como tal un padecimiento muy común, digamos que por la altura, por las condiciones climatológicas, pero sobre todo los pacientes que viajan, sobre todo a otros países, es muy importante antes checar esta situación. Estar monitoreando constantemente a nuestros perros, a nuestros gatos, precisamente para tratar de evitar que haya mayores contagios, sobre todo hablando específicamente de esta enfermedad. Nosotros tenemos una prueba específica dentro de los paquetes del plan de bienestar para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces es un kit rápido, realmente solamente necesitamos unas gotas de sangre y con estas gotas de sangre nosotros nos damos cuenta si el paciente ha sido infectado por el parásito y en determinado momento pues tenemos el tratamiento adecuado.